Nosotros un poquito esto ya lo veníamos enunciando, una obra nueva de conexiones de agua y conexiones de cloaca y acometidas, ya estamos teniendo problemas. O sea, se encontró una pérdida grande de agua en la calle Macachín, un asfalto nuevo de no hace mucho tiempo, hubo que romperla, hay una foto circulando en redes, y después se aparecieron dos pérdidas más, y creo que están apareciendo más, una frente a la casa 92 en la calle Macachín, al lado de la garita, en la vereda, y otra en el pasaje nuevo. Quiero aclarar que todas estas son obras nuevas, se cambiaron las conexiones de agua, se cambiaron las acometidas, y se cambiaron las riñas cloacales. Lo que nosotros estamos cansados es que con fondos propios, con los que pagamos todos los pampeanos, tengamos que hacer la misma obra un montón de veces. No terminamos de salir de lo que pasó con la empresa Juguete, con un fallo judicial, que ya en una obra que creo que todavía está en garantía, estamos teniendo problemas. Yo creo que los señores concejales, los señores legisladores, deben de legilar algo y que a la persona que haga una mala presa y le saquen la matrícula o que empiecen a pagar con el bolsillo. Porque está bien, la municipalidad que te dice, sí, pero vamos y la reparamos, pero no es el caso. Es lo mismo que se va a hacer una casa y de nuevo la tenés que emparchar todos los días. ¿Por qué un asfalto que está recién hecho? ¿Por qué unas conexiones de agua que son recién cambiadas? ¿Por qué las conexiones cloacales que se han cambiado de vuelta? Que la leña cloacal al tiempo lo tenemos que rehacer de vuelta. Nosotros insistimos que fallan los controles de parte del Estado. Entonces, esta es la desidia. El vecino paga una obra un montón de veces y los damnificados seguimos siendo los vecinos porque un asfalto, que era un lujo, que nosotros estábamos contentos, que se nos habían terminado los problemas, ya los empezamos a tener. Walter, ¿cuánto hace aproximadamente que esta obra de la Macachín se terminó? Sí, yo creo que fue noviembre, no tengo bien octubre, noviembre del año pasado. El asfalto es algo muy, muy reciente que todavía nosotros les decíamos entre los vecinos, oh, por fin tenemos el asfalto que tanto luchamos y ya empezamos a tener roturas de vuelta. Es lo mismo que recién hablábamos fuera de micrófono, el asfalto que han hecho en los parches en el centro no son los mismos que nos han hecho en el barrio de Butaló, donde nosotros los hemos reclamado, hemos hecho los planteos correspondientes del municipio, se nos está hundiendo y vos vas por la calle Santiago Álvaro y los invito a que pasen, van a ver que hay todo hundimiento y cuando llueve nos forman lagunas de agua arriba del asfalto. Eso también lo hemos reclamado. Pero en fin, los vecinos seguimos siendo los damnificados. Yo llamo, exhorto a todos los vecinos que empecemos a juntarnos y a empezar a reclamar por una obra pública seria, porque no son damnificados los vecinos del Butaló, somos los damnificados todos los vecinos de la provincia de La Pampa que volvemos a pagar y seguimos pagando gastos con dineros nuestros de nuestras arcas, que eso podrían estar beneficiando a otros barrios. Walter, ¿cuál es el problema? ¿Se sabe cuál es el problema de por qué las obras que se están realizando ahora? Mirá, ahora la excavación que los vecinos viralizaron en la foto es porque había una pérdida de agua en la red de agua, pero aclaro, esa red es nueva, o sea, está todo nuevo. No tendríamos por qué tener problemas a pocos meses de inaugurada una obra. Es insólito. Hay una desidia y bueno, todo vale, tapamos debajo tierra, nadie sabe después lo que pasa, pero los damnificados siempre somos los vecinos. Gracias.